El Jíbaro puertorriqueño Perdido en mi pensamiento voy caminando al azar Perdido en mi pensamiento voy caminando al azar Quiero encontrar el final, el sentido de mis sueños Busco entender y no entiendo a dónde llevan mis pasos Entre golpes y bandazos caminando a la deriva Sin entender todavía el signo de mi quebranto Esa imagen que devuelve el agua con su espejismo Esa imagen que devuelve el agua con su espejismo La que brilla en el filo de mi angustia y se me pierde Esos ojos y esa frente que palpuy no recono Esa mirada que toco y se me convierte en rabia Alguien desgarro mi entraña, alguien revolco mi fondo Alguien desgarro mi entraña, alguien revolco mi fondo Golpeado por las estrellas abandono la ciudad La noche se queda atrás, pisoteada por mis huellas Una avenida de niebla, desemboca en la bahía Las luces del bien perfilan candelabros en la orilla Mientras mi voz temblorosa estalla en la lejanía Mientras mi voz temblorosa estalla en la lejanía Gracias